Es un tremendo honor y orgullo tomar esta aposta que hoy día me entrega Beatriz Sánchez, que gracias a ella, en parte importante estamos acá. Es tremendamente importante para mí sentirnos que también somos parte de una aposta más larga, que es una aposta histórica, porque este momento constituyente que se está viviendo en Chile es un momento por el que hemos peleado desde hace muchos años. Quienes lucharon contra la dictadura en los 80, los primeros atifos de lucha por democratización de la sociedad, los pingüinos del 2006, los universitarios del 2011, los movimientos sociales a lo largo y ancho de Chile durante estos últimos 30 años, el movimiento Nomás AFP, los movimientos socioambientales, el pueblo de Chile que quiere un país justo y digno sin importar cuánta plata tengas en la billetera y donde naciste, es el que triunfa después de estas elecciones. Y nosotros asumimos el mandato de ser una alternativa para contribuir a la unidad de esas fuerzas de cambio. Hoy día estamos contentos y yo en particular estoy muy contento porque ha sido difícil y también tenemos y tengo un profundo sentido de la responsabilidad respecto a lo que se viene. Nos dijeron que era imposible juntar 25.000 firmas en tres semanas desde que nos habilitaron la clave única. Juntamos 30.000. Y le quiero agradecer profundamente la confianza a todas y todos los ciudadanos que nos permitan hoy día estar acá. Implicaba afiliarse a un partido político, Convergencia Social. Qué difícil afiliarse a un partido político hoy día en estos tiempos de desprestigio de los partidos. Pero sin embargo acá también hay una reivindicación de la política como acción colectiva. Yo sé que algunos querían estar en la primaria y después van a tomar otros caminos. Bienvenidos sean. Y quienes quieran quedarse en el partido o en el Frente Amplio, bienvenidos sean también porque tenemos mucho que construir. Porque si algo nos ha enseñado en los últimos años es que sin organización permanente, sin movilización permanente la historia no avanza. Y quienes quieren resistirse a los cambios que ha reclamado el pueblo de Chile hace tanto tiempo, están organizados. Por lo tanto, llamo a todos organizados. Y quiero terminar agradeciendo a todas las candidaturas electas que están acá. A todas las candidaturas electas representadas en este elenco constituyente del Frente Amplio, de alcaldías también, de concejalías, que es tremendo. Pero también, y con esto termino, a quienes no salieron electos y electas y también están acá. Veo a Liana Adams, a Daniel Andrade, a Rodrigo Mallea, veía por ahí a Antonio Orellana, a Pablo Sella. Que es tremendamente importante su presencia y la de los militantes, las y los militantes que dejaron los pies en las calles en esta campaña larga y en estos tantos años de luchas sociales, de donde venimos y donde nos quedaremos. Diputado, ¿con quién esperan llegar a esta primaria? Sabemos que Daniel Jago estaría dispuesto a competir. Hacen un llamado al Partido Socialista. ¿Quiénes les gustaría que sean sus compañeros de papeleta en esta primaria? En primer lugar, tenemos que reflexionar mucho sobre las elecciones del pasado sábado y domingo. Acá, a nuestra lista, a prueba de dignidad, les fue muy bien. Ya estamos contentos, orgullosos de ello. También les fue muy bien a las listas independientes, a la lista del pueblo, a independientes no neutrales. Yo creo que es importante que ellos también se pronuncien, porque nos interesa construir puentes hacia allá, hacia ese mundo independiente, organizado, que ha estado en las movilizaciones, que ha estado trabajando en los campamentos, en los movimientos socioambientales. ¿Qué es lo que opinan ellos también de este proceso de primaria? Me parece importante que la alianza no sea solamente entre siglas de partidos, que hoy día es muy claro que en particular los partidos más tradicionales están desgastados, sino también con ese mundo que emerge como un nuevo actor y un actor potente, que tiene que ser considerado. Dicho esto, con Daniel estamos de acuerdo en fortalecer el pacto a prueba de dignidad. Por lo tanto, quienes querían excluirnos de una primaria, les decimos que esta primaria va a ir. Si hay más que quienes quieran participar, bienvenido sea. Y ojalá que el Partido Socialista, con mucho respeto lo digo, porque no me interesa andar picaneando, ellos tuvieron un buen resultado, que también se sume a esta unidad por las transformaciones en serio en Chile. ¿Apoyaría a cualquiera de los dos candidatos que saliera electo en esta primaria? Perdón. ¿Apoyaría a cualquiera de los dos candidatos que saliera electo en esta primaria, en el caso de ser Paula Narváez o Daniel Jaue? Por supuesto. Cuando uno va a una primaria con alguien, tiene el compromiso de apoyar a quien gane. Y yo estoy... Nosotros pedimos firmas para poder ser parte de una primaria porque queremos contribuir en la unidad. Nosotros vamos a ganar esa primaria. Vamos a ir con el objetivo de ganar. Esta no es una candidatura testimonial. Esta es una candidatura que va en serio, con proyectos, con propuestas, con ideas, con convicciones. Pero si no fuera así, vamos a ser los primeros en ponernos a trabajar para que la candidatura que gane sea el futuro de la futura presidenta de Chile. ¿Están por incluir al PPD y al ADC? Bueno, ellos mismos nos han excluido permanentemente. Yo creo que ellos son los que tienen que responder a esa pregunta. Acá lo más importante es... Acá hay un mandato de transformación muy grande del pueblo de Chile. Y lo que representa hoy día ese etos de cambios en la medida de lo posible, de lo posible que designaban otros, o de gatopardismo, yo creo que ya no va más. Y por lo tanto, esa pregunta yo creo que más bien se la tienen que hacer a quienes nos estaban excluyendo hace menos de una semana. ¿Estaría dispuesto a llegar a un acuerdo considerando que la inscripción de las primarias es hasta mañana? Bueno, eso es una conversación que se va a dar durante las próximas horas. No es una decisión individual. Nosotros siempre hemos dicho que estamos disponibles a primarias amplias con quienes quieran transformaciones. Y yo ratifico hoy día que nuestro pacto es a prueba de dignidad. Con Daniel vamos a estar en la primaria. Primaria va a haber y el resto tendrá que decidir qué es lo que hace. ¿No han tenido conversaciones hasta el momento con estos partidos o con la lista del pueblo? Yo creo que muchos de nuestros dirigentes y dirigentes, candidatos electos, han tenido muchas conversaciones en esto. Hay que empezar a atender puentes desde ya, hacia todos lados. Principalmente yo creo que es el mundo independiente. Insisto, no nos centremos solamente en los partidos. Y también en las organizaciones sociales. La convención constituyente, constitucional, no va a ser solamente 155 personas. Va a ser el movimiento feminista que logró que la convención fuera paritaria. Va a ser los movimientos socioambientales, va a ser el movimiento estudiantil, que también va, no me cabe ninguna duda, que va a jugar un rol protagónico. Entonces, con ellos estamos conversando permanentemente. Gabriel, la diputada Pamela Giles decía antes, cuando había una complicación con el tema de las firmas, el pueblo no los quiere. ¿Qué se le puede responder ahora con este resultado? No me acuerdo de Pamela Giles. ¿Y cuánto se asemeja esto a la campaña, a tu primera campaña para ser diputado, que tuviste que luchar también contra el sistema binominal? Ahora es una situación también que fue compleja desde un inicio. ¿Cuánto se asemeja, cuánto te recuerda a aquella campaña? La trayectoria, no solo que tengo, que tenemos como Frente Amplio, ha enfrentado muchos momentos difíciles. Hay quienes nos querían ver por muertos desde el primer día. Las y los columnistas de El Mercurio y La Tercera nos estaban enterrando hace muchos meses. Yo me imagino que también tendrán una autocrítica que hacer. Ha sido difícil, pero como he dicho anteriormente, nunca nos hemos quedado de brazos cruzados ante los desafíos difíciles, porque es difícil cambiar Chile si para allá vamos. Esto no es una aventura personal, ni es una cuestión de siglas más, siglas menos, sino es para mejorar la calidad de vida del pueblo chileno, para avanzar a ciudadanos en sociedad sin clase, que es finalmente lo que nos proponemos. Y por lo tanto, ese horizonte es el que nos motiva a enfrentar estos desafíos complejos. Muchas gracias, muchas gracias a todos y a todas.